El grupo Fiat comercializa algunos vehículos que se caracterizan por incorporar dos sistemas de alimentación o bicombustibles, gas licuado del petróleo, GLP, una mezcla de propano y butano también llamado autogas o gasolina. Esta incorporación la realiza directamente Fiat en la cadena de montaje de sus factorías. Las condiciones de la mezcla de GLP, butano y propano para su uso como carburante están definidas a nivel europeo por la norma UNE en 589. CESVIMAP ha probado y analizado la versión del Fiat Punto con este sistema GLP. Este vehículo ha sido concebido para que el motor arranque siempre con gasolina hasta alcanzar los 40 grados centígrados. En ese momento pasa automáticamente a gas, salvo que seleccionemos lo contrario con el conmutador o que el depósito de gas no tenga combustible. Las prestaciones no varían, no cambia la potencia que entrega el motor, pero sí se reduce el impacto sobre el medio ambiente disminuyendo las emisiones contaminantes. Es característico el sonido al ralentí cuando el motor funciona a gas debido a la apertura y cierre de los inyectores. No así fuera del ralentí, donde la sonoridad se enmascara debido al aumento del régimen del motor y a la rodadura del vehículo. El usuario puede seleccionar en cualquier momento la modalidad de funcionamiento con gasolina o con GLP pulsando un botón en el salpicadero. El cuadro de instrumentos indica con un testigo con qué combustible funciona el motor. Para repostar el depósito hay una boca de llenado, una válvula en el lateral del vehículo. Un adaptador se enrosca en la boquilla del gas. El combustible se almacena en estado líquido en el depósito de GLP a una presión de unos 7 bares. Desde allí es conducido en fase líquida al reductor de presión, llamado evaporador reductor en el hueco motor. En su entrada está instalada una válvula electromagnética de corte de GLP y en la salida un filtro de gas. Este regulador va calefactado para evitar que se congele durante una ola de frío. En el interior del evaporador reductor existen una serie de cámaras donde se realizan diversas funciones para regular, vaporizar y dosificar el gas. Este se envía a los inyectores, pasando antes por un filtro, a una presión de 0,95 bares en rampa. Los inyectores se ubican en cada uno de los colectores de admisión del motor. Monta otra centralita para gestionar el sistema de alimentación a gas, independiente de la unidad de control del sistema de gasolina, ubicada en el hueco motor. El FIAC.GLP tiene su depósito de gas en el hueco de la rueda de repuesto, en forma toroidal. Por seguridad incorpora una válvula de sobrepresión. Como el gas aumenta su volumen según la temperatura, el depósito se llena al 80%, así siempre habrá un margen de seguridad si dilatara. En el centro monta una electroválvula que permite circular el gas. La parte inferior del depósito tiene troquelados sus datos de identificación. Las canalizaciones de gas desde el depósito al hueco motor van ocultas en la parte inferior del vehículo. Los requisitos de seguridad en el depósito de GLP son muy elevados, ya que deben aguantar el impacto de un vehículo en caso de accidente. La versión GLP de FIAC probada por CESBIMAP cuenta con kit antipinchazos, ya que no lleva rueda de repuesto. En el resto es como un FIAC punto incluida la capacidad del maletero que no se ve alterada en nada. Solo exigen las revisiones estándares del vehículo un mantenimiento adicional del filtro del gas. FIAC y Repsol han firmado un acuerdo de colaboración para promover la venta de vehículos autogás GLP para automoción e impulsar el consumo de este combustible alternativo en España. La utilización del gas en turismos, ya sea en su variante de gas licuado de petróleo GLP de uso más extendido, ya sea de gas natural GNC, empieza a imponerse en nuestro país, pero nuestro entorno inmediato, como Italia o Alemania, cuenta con un parque muy importante de vehículos a gas desde hace años. La principal razón de su éxito es que cuesta casi la mitad que el resto de carburantes. Por tanto, la conducción de un vehículo con motor de gas es una seria alternativa viendo el continuo aumento de los precios de los combustibles tradicionales, gasolina y gasóleo. Además, destacan sus otras ventajas medioambientales y técnicas.